Esta princesa tuvo el karma más brutal en la historia del anime, donde empieza con Angie, una princesa heredera del trono que vive en un mundo reinado por la magia. Sin embargo, las personas que nacen sin magia son llamadas normas, y son discriminadas y tratadas como objetos. Ella está tan de acuerdo en la manera tan inhumana en la que se trata a estas personas, que incluso dejó que soldados le arrebataran a un bebé a su madre solo por no nacer con magia. Pero el karma llega para esta princesa cuando se revela que de hecho ella es un norma. Tras esto ella es mandada a una prisión de normas en donde su actitud de princesa empoderada solo logra que la maltraten de una manera mucho peor. Y ahora ella tendrá que formar parte de un escuadrón y sobrevivir a pelear contra dragones que amenazan la humanidad. Este anime se llama Cross Angie.